buenos días damas y caballeros aquí trabajando en este sion 2003 x a vamos a cambiarle la manija esta que ves aquí se le quebró si en dado caso que te haya pasado ese yo conseguí esta en el jonque va de esta manera es la original y del mismo color esta es la parte que va por dentro es una base que lleva de tor con el con el 30 el de estrellita un 30 como este vamos a aflojar estos tornillos no salen pero si los aflojas vamos a proceder aquí no hay nada pero no existe nada entonces lo que hay que hacer vamos a aflojar estos tres tornillos de la de aquí del lag estos tres los vamos a aflojar y vamos a proceder a quitar la toda la base bueno entonces esto tiene un tornillo de cruz por ahí y tiene otro tornillo de cruz por acá entonces ya por ahí la podemos jalar hacia afuera y de esa manera es que la vamos a arrancar de aquí le voy a meter la mano y ahí está ya lo saqué la jalamos un poquito hacia arriba está y sale lo puedes desconectar si quieres para que no te estorbe lo vamos a desconectar este de aquí para que no nos dé espacio déjenme ver si lo puedo hacer con una mano efectivamente ahí está el tornillo ya se me cayó por acá abajo y aquí lo tengo ok ahora procedemos a sacar la ver si salió tengo que sacar esta base que no era no me la traje esta base pero en él en él bueno en el yo que ya no la tenía si está todo bien arrancamos la base está nomás jalamos hasta hacia arriba y así sale bien que es fácil y sencillo y pelada se quitan con la voy a meter adentro estando por la parte de adentro lo que vas a hacer sería pues ahorita lo que vamos a hacer sería de aflojar los tornillos que está uno ahí ese es el primero déjenme ver qué fue lo que pasó en esta está caída está caída como quebrada pero vamos a ver qué exactamente porque está caída o porque está quebrada así se quebró por sólo se le quebró algo o nada más esa fue lo que no se ya está suelta está completamente suelta esta paz esta cosa de acá no sale hasta que no quitemos ir aquí también debería de haber un 10 ya no existe alguien lo quitó aquí debería de ver un tornillo 10 así como está este esto es para el regulador de la venta del vidrio pero para que lo podamos quitar vamos a quitar este 10 de aquí hay vídeo hay vídeo hay vídeo por qué no se pone clarito desgraciado ahí está vamos a quitar esos dos 10 y otro que se encuentra más arriba ese de ahí vamos a proceder a quitarlos de uno estoy quitando el otro y continuamos con el otro ahí está ahora procedemos a sacar la base hacia abajo la puedes dejar caer la puedes dejar caer y sacarla por aquí como si nada ahora trataremos de ver qué fue lo que pasó con la otra está saben que pues está caída por lo mismo de que alguien soltó estos tornillos pero de igual manera hace falta de trabajar la donde debe de ir metida debe de ir metida en un gancho este gancho debe de estar puesto en una parte este debe de estar para que puedas abrir y cerrar entonces hace falta eso voy a mirar por acá por dentro a ver si si me deja ver no se me deja mirar para nada pero en general donde estamos donde estamos está está algo complicado aquí eso fue lo que pasó que este este pues no está como no está atornillado este pero este debe de estar atornillado a la base está a esta base debe de estar atornillada ok porque aquí tiene una base donde va el tornillo esta es la otra base donde va el otro tornillo acá aquí tiene la tuerca entonces esa lo que no nos está dejando sacar bueno ya 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 salió vean aquí tengo la parte se me hace que esta parte pues de igual manera así sirve verdad nada más hay que ver dónde va trabada miren aquí está la parte vamos a ver a compararlas a compararlas a compararlas si hay algo quebrado algo quebrado me parece que no le damos la vuelta miramos uno miramos el otro y están iguales aquí tiene el tornillo aquí tiene el tornillo aquí ya se le quebró un pincito aquí si lo tiene y eso sería todo yo voy a poner este para atrás lo único que sí pues es que hay que aflojar estos hay que aflojar los para meter este ganchito va a ir en la parte de aquí de este de aquí entonces déjenmelo aflojo pues estos tornillos están bien blanditos no hay que pegar bien blanditos que están para salirse son con el 30 ok igual pues ya está que me verse aquí me da movimiento para poderlo recorrer hacia acá y no no me está dando movimiento lo que yo quiero saber es dónde va a ir o ya 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 encontré por la parte de atrás por la parte de atrás de la agarradera está nomás está un palito ahí como así como ves mi dedo está un palito y ahí es donde tiene que caer esta superficie esta tiene que caer ahí no hay pierde entonces pues vamos a proceder a hacerlo vamos a meter este de nuevo por ahí y pues ya mire que no tiene no tiene pierde para ese para eso de de lo que les menciono del palito entonces nomás hay que centrarlo ya que esté ahí adentro por ahí lo vamos a meter ahí está ya pasó para allá ahora lo que importa es de meterlo como en el palito no lo miras pero sí sí lo puedes por la por la por dentro le metes la mano y ya se siente que ya cayó si cayó o no cayó adentro del este de donde el que hace el que hace que gire por ejemplo ahí está yo ya yo ya lo puse ya cayó ya ahí ya importante voy a poner los tornillos para atrás pero vamos a tratar de ir a meter la esta cosa del del lo del tornillo ya ya se quedó ahí centrado este yo ya podría poner aquí los tornillos déjenme ponerlos de una vez ya puse los tornillos ya quedaron ahí ahora vamos a acomodar este en la posición que debe de ir este nada más va ahí como lo ves y lleva este de esta manera o que lleva este empaque citó lo lleva metido ahí o que lleva ese empaque de esa manera y ahora este también va metido por dentro pero va de esta manera lo enganchas y lo enganchas ahí está entonces este va de esta manera lo vamos a tratar de meter aquí lentamente poco a poco mira de esta manera lo vamos a meter a ver si miran bien y yo ya veo el tornillo aquí el otro tornillo debe de salir en este cuadrito o que ahorita lo tengo que empujar hacia acá pero eso va a ser con las dos manos déjenme y les enseño exactamente bueno espero y les sirva el vídeo la primera punta que va a entrar es de aquí hacia allá hacia hacia de lado y el tornillo va a salir aquí a ver si lo miran ahí está el tornillo pero procedemos a meterlo hacia allá pero que creen este hay que aflojarlo porque se me pasó de que al hacer este hacia abajo es que nos va a dar espacio para poder apretar el tornillo que está por ahí porque sin ese no nos no nos estaría dando chance de ponerlo entonces a fuerza tengo que hacer este hacia un lado hacerlo hacia abajo o hacerlo hacia allá en este caso voy a tener que desconectar está y vamos a ver si nos da espacio por ahí lo vamos a aflojar un poco el chiste es que lo que quiero es que es éste se pueda bajar de aquí a ver si lo podemos bajar ahí lo estoy bajando de hacerlo desde por aquí porque por aquí es donde está atrás el tornillo de por aquí lo vamos a poder apretar el tornillo de afuera ahí está el tornillo vean lo está por ahí a ver si lo alcanzan a ver ahí está desde aquí lo vamos a apretar vamos a ponerle la nuestra base que les había mencionado la base está aunque aquí ya me quedo por la parte de allá pero esta parte así va de esta manera va de esta manera así es un paquete un empaque citó nada más un empaque citó si no se lo pones de toda manera no pasa nada pero yo se lo voy a poner ahí que no se me deja pero de esta manera va metido ahí entonces lo voy a tratar de poner y ahorita van a ver cómo es que va a quedar exactamente lo voy a jalar este hacia atrás o le voy a meter el empaque por dentro claro que sí muchachos aquí continúo vean ya está el empaque aquí el empaque aquí se mete en esta superficie que hay un huequito donde se tiene que meter por aquí y ahora lo vamos a yo lo corte porque lo debí de haber puesto primero lo corte en este en esta orilla ahora lo vamos a proceder a poner ahí y esta parte la metemos hacia adentro entonces de esa manera es que va a quedar ya no más sería de atornillarlo por la parte de adentro que eso va a ser con las dos manos y por esta parte de aquí abajo ahí voy a seguir voy a seguir empujando hacia abajo esta cosa porque ahí es donde está el tornillo ahí está veanlo a ver no se mira porque tengo apagada la lámpara pero ahí está el tornillo voy a proceder apretarlo ahí está es ese que ves ahí con el 30 y vamos a ver cómo es que va a quedar entonces con una mano por fuera vas a estar deteniéndolo y por la parte de dentro lo vas a estar apretando pues bueno muchachos aquí sigo de nuevo y lo quité para atrás por un error que cometí ahí vean cómo está la cosa ya lo había puesto pero no habría a la hora que jale este para atrás no no quedaba esta parte bueno en el otro está ahí pero a lo que voy que esta parte que les voy a enseñar cómo es que estaba bueno de esa manera la metí entonces cuando yo trataba de jalar este hacia afuera pues este estaba aquí y este es el normalmente este es el que debe de abrir entonces lo primero que hay que hacer es meterla de aquí pero este hay que hacerlo con la mano hacia allá ok ahorita no se puede hacer lo voy a jalar de aquí de esta parte de acá a ver si lo pueden ver hay que sacarlo por completo ahí ya está puesto ya está lo estoy haciendo con mi pura mano pero esto no lo vas a hacer aquí afuera lo vas a hacer adentro yo allá tengo el otro lo vas a hacer con las dos manos hacia abajo con una mano de por dentro lo vas a estar haciendo hacia abajo este resorte y luego vas a meter de aquí para allá vas a meter el gancho te voy a enseñar cómo bueno a ver si lo puedo hacer así con una sola mano no no se puede con una mano pero lo vas a meter ahí y ya tiene que quedar enganchado bueno ya lo metí ahí luego lo vas a meter allá y lo vas a recorrer hacia enfrente y ya eso sería todo yo lo voy a poner bien rápido yo ya lo había puesto pero lo tuve que quitar de nuevo por el motivo de que pues este este piquito se había quedado afuera entonces lo vamos a armar bien rápido para atrás en aquel día ya para eso por la parte de adentro con la mano vamos a hacer el ganchito este ahí está el ganchito a ver si lo miran está ahí por ahí está es hay que hacerlo hacia abajo y luego vamos a centrarlo ahí está bueno muchachos no lo pude poner por dentro esta parte de aquí a la hora de que yo metía este no hay manera de que lo lo pusiera vamos a meterlo vamos a decir que lo estamos poniendo verdad metes esta parte acá y ya queda aquí adentro verdad pero esto no lo puedes detener es esta parte de aquí y meterla entonces lo metes lo metes primero acá y después ya se va a meter allá hacia enfrente y ya ya queda cerrado perfectamente pero no hay manera de que por dentro puedas detener este con una mano y estarlo metiendo vamos a hacerlo de esta manera le vamos a poner zip tie y vamos a dejar detenido este y ya después cortamos el zip tie de esta manera es la manera más rápida que lo voy a poder hacer y esto es un invento mío de esta manera ya lo puedes meter aquí de aquí primero y después allá y lo recorres hacia enfrente y eso sería todo aquí ya después ya cortas el zip tie pero el perno ya queda por dentro entonces de esa manera el tallo ya lo volví a quitar por completo porque no lo podía poner entonces ya lo voy a meter allá este tiene juego para cualquier lado entonces esta manera lo vamos a meter ahí y déjenme les muestro ya que haya terminado este aquí pues está bien fácil de meterlo por acá por esta parte y aquí lo bajamos hacia abajo el blanco y ya entra hacia allá lo que sí tienen que quitar pues es el 10 que les había mencionado que en este no lo traía entonces denme en un segundo y les digo esto para que no batallen ya que yo he estado batallando en este y no lo podía poner bueno ya lo había puesto pero había quedado por fuera como les mostré entonces déjenme los los centro y continuamos ahí está ya está quedando ya puse el primer tornillo con el 30 así se va a mirar por la parte de adentro a ver si alcanzan a ver esa parte de ahí tiene como un clip con donde lo empujas hacia aquel lado por esta parte ya no más vamos a apretar el otro 30 y vamos a poner esta base cita que de aquí atrás es de donde se agarra el tornillo y éste pues no tiene no tiene ciencia para ponerlo acá ponemos primero el empaque si es posible y si no pues el empaque lo vamos a meter primero en este que está aquí bueno ya terminé muchachos ya quedó todo esto para atrás algo complicado pero pues no difícil de hacer les digo hay que quitar estos tres y ya apreté para allá ya quedó todo al 100 entonces vamos a calarlo ahí cerramos y ahí abremos la verga yo vuelve el me hacer el momento es la que a lo hay tal ha quedado y pues no abre desde la que a lo y ahí está ya no más vamos a poner esta lámina para atrás y conectar y eso es todo espero y te haya servido en algo el vídeo importante importante con esto porque pues ya miraron yo me pasó de que yo nomás lo metí aquí dije pues lo metí lo corre corre para allá y no me percaté de que éste estaba estaba zapado para enfrente y se tiene que hacer hasta atrás y ya miraron con el zip tie y luego lo recorres con la con una sola mano para adentro y si no quieres salir por en dado caso que lo quieras sacar nomás tienes que jalarlo fuerte hacia atrás después de ver aflojado el tornillo s de tor con el con el 30 y el otro de tor para el otro pues a fuerza tienes que quitar este si no 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 lo miras ok pues bueno muchachos eso fue todo este es una es un sion 2004 al 2006 el mismo procedimiento yo dije que era 2003 pero no es 2003 es 2004 y si quieres hacer el de aquel lado es el mismo procedimiento no hay pierde hay que ser lo mismo entonces cuatro cilindros toyota zion x a el otro cuadradito así que no sé cómo esté pero pues ya miraron cómo está el show aquí ya no más hay que armar esto para atrás cualquier pregunta o comentario háganlo abajo y en las tardes le responderé o a veces que no tengo nada que hacer pues ya les contestó aquí yo no me voy a armar eso los repetía y sería todo entonces espero y de que haya servido el vídeo de en algo nos pasamos a retirar aquí andamos cambiando a un lado del freeway desde la finiquera cordial saludo arre seguimos avanzando